Vuelven los fantasmas del 2011. La U perdió un punto por una deuda del 2007 y en unas horas perdería dos más por no haber pagado los 240 mil dólares a la agremiación. Quedando con cero unidades en la tabla, Rainer Torres espera que lo que vaticinó el año pasado no se cumpla. Si la U seguía así, la U iba a pelear el descenso y lamentablemente estamos con los mismos problemas. Horacio Calcaterra llegó como uno de los pocos refuerzos cremas, pero aún no puede mostrarse. Queremos tratar de pedirle al doctor Burga y a Gremiado a ver si se meten de lleno en el tema nuestro porque la verdad que ya estamos bastante cansados y tenemos ganas de jugar. Sí, yo sabía que venía un club con dedo, había un montón de problemas, pero nunca me imaginé que no pueda jugar y esas cosas. A pesar de los problemas, Rainer Torres espera volver a ser considerado en la selección y negó que su ausencia sea por un motivo disciplinario. He escuchado muchos comentarios, mi esposa me dice si he tenido algún problema ahí, si he estado en Panamá en algún salido por ahí. Y nada, nada que ver, simplemente un tema deportivo. Universitario viajará el sábado por la noche a Chiclayo donde jugará contra el Aurich el domingo.